No, no puede ser que nada quieras ya contigo No puedo creer que de mi amor nada ha servido Yo que puedo hacer más que el corazón no te logre tocar Con mi cariño hoy dices ya no cuando mi mundo era contigo Hoy mi corazón te da el adiós más no el olvido No, 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 más no el olvido No, 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 más no el olvido No, no puede ser que nada quieras ya contigo No puedo creer que de mi amor nada ha servido Yo que puedo hacer más que el corazón no te logre tocar Con mi cariño hoy dices ya no cuando mi mundo era contigo Hoy mi corazón te da el adiós más no el olvido No, 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 no Se pierden los sueños, nada es novedad Sin ella la luna se apaga, sin ella se congela el sol Sin ella ya no hay más otoños, como Jan el viento desapareció Quererla olvidar es intento fallido, cambiar de ciudad no consigue el olvido No encuentro un doctor que me diga la cura, pa' poderme librar de esta mala basura La posibilidad de que vuelves escasa, preparó sus maletas y se fue de la casa Para no lastimar a mi orgullo por ella Una tarde de abril la dejé que se fuera, la borré de mi face para no recordarla Y la vine a encontrar en el fondo de mi alma Y ahí está un saludito, con todo cariño y respeto Allá para Arturo y Rami, hasta su mapán compadre ¡Suena! Quererla olvidar es intento fallido, cambiar de ciudad no consigue el olvido No encuentro un doctor que me diga la cura, pa' poderme librar de esta mala basura La posibilidad de que vuelves escasa, preparó sus maletas y se fue de la casa Para no lastimar a mi orgullo por ella Una tarde de abril la dejé que se fuera, la borré de mi face para no recordarla Y la vine a encontrar en el fondo de mi alma Si estaba para ti mi adolescente y bonita Ya sabes que te quiero Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdes tu sonrisa En tus rostros se te dibuja la primavera Ay, la primavera Ay, tus ojitos color de mar Ay, y tu pelo tan natural Que me hacen vivir de ti enamorado Ay, enamorado La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Y nos vamos bailando, bailando Hasta Matamoros, Tamaulipas A la familia Cardiel López Gócenlo, gócenlo Ay, tus cabellos son como un río Ay, que desboca en el pecho mío Si tú te vas un minuto, amor Me desespero Ay, si a ti me muero Ay, en tu alma hay el cielo azul Ay, te refleja tu juventud Deseo la dicha de ser que te ame Por vez primera Ay, que lindo fuera El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita El río claro y el cielo azul Son cosas bellas que llevas tú Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita